Hola traders, feliz fin de semana, espero que todos estén bien, acá estamos nuevamente con la segunda clase de la serie trading para principiantes ya tuvimos una primera clase donde tocamos los temas básicos de los mercados financieros prácticamente para aquellos que están comenzando desde cero y ya en esta clase vamos a profundizar un poco más en análisis técnico, en mi opinión esta es una de las clases más importantes en el sentido de que vamos a conocer como leer y como interpretar la acción de precio de los productos financieros así que sin más vamos allá, antes que todo quiero tomar dos segundos solo para demostrar mi soporte y mi apoyo a todos aquellos cubanos que están en esa lucha así que patria y vida mi cubano, ahora si vamos al tema trading para principiantes, clase número 2 la forma más común que las personas usan para estudiar la acción de precio de cualquier producto financiero son las velas japonesas, seguro muchos de ustedes ya la conocen por lo que, por eso escogí las velas japonesas para hacer el estudio de hoy que vamos a ver de las velas japonesas, vamos a ver sus beneficios, vamos a ver la estructura vamos a ver, a aprender a interpretar vamos a ver los patrones que forman las velas y vamos a aprender a identificar soportes y resistencias ¿cuáles son los beneficios de las velas japonesas? nos muestran el movimiento u acción del precio en tiempo real para mí una de las características más importantes o de los beneficios más importantes es este porque en las velas japonesas vamos a ver segundo a segundo que está haciendo el precio de determinado producto financiero nos ayuda a identificar tendencias esto también es muy importante porque si aprendemos a leer las velas japonesas vamos a tener una idea clara de la tendencia del precio en ese momento forman patrones que ayudan a identificar posibles movimientos futuros del precio las velas van a también formar algunos patrones que nos van a ayudar a identificar dónde puede llegar el precio en el futuro y nos ayuda a identificar las zonas de soporte y resistencia muy importante también saber, tener bien claro cuáles son estas zonas de soporte y resistencia porque la mayoría de las veces vamos a tener nuestras entradas de compras o de ventas en eso, en esas localizaciones, en soporte o resistencia y aquí entramos en lo que es la estructura de la vela por cómo se forma una vela la vela forma un cuerpo que es esta parte que vemos acá en verde o en rojo una cola, una sombra, una mecha de techo y una cola de piso ¿Qué nos va a mostrar el cuerpo? el cuerpo nos va a mostrar el precio de apertura y el precio de cierre en un determinado tiempo y que nos van a mostrar las mechas o las colas nos va a mostrar digamos una huella de dónde en ese tiempo llegó el precio por ejemplo en esta primera vela verde digamos el precio abrió donde empieza el cuerpo ¿verdad? acá abajo precio de apertura esta cola significa que en los primeros momentos los primeros segundos si estamos digamos usando una vela de un minuto un tiempo de un minuto digamos que el precio llegó a un mínimo que es lo que nos va a marcar la cola es la huella que nos va a dejar sin embargo entraron compradores llegó a un máximo acá arriba y el minuto acabó cerrando el cuerpo a este nivel si nos damos cuenta el precio de apertura es menor que el precio de cierre y eso es lo que determina el color de la vela o la tendencia de la vela es una vela alcista cuando el precio de apertura es menor que el precio de cierre ese es este caso de la vela verde si pasamos a la vela roja va a pasar prácticamente lo contrario el precio de apertura va a ser a este nivel como ven los primeros segundos cuando los primeros momentos llegó a un máximo el precio esta cola nos dice que el precio en algún momento estuvo a este nivel bajó a un mínimo igualmente en algún momento llegó a este nivel y cuando se acabó el tiempo de la vela cerró formando el cuerpo a este nivel si nos damos cuenta el precio de apertura es mayor que el precio de cierre lo que nos va a determinar que esta vela es bajista y la digamos la identificamos con el color rojo mucha gente usa color blanco y negro usted puede usar el color que usted quiera pero si el precio el precio de apertura es menor que el precio de cierre esa vela es alcista y si el precio de apertura es mayor que el precio de cierre esa vela es bajista es lo que quiero que tengan bien claro y es muy importante que puedan identificar estas velas alcistas y bajistas fácilmente porque este digamos es el ABC del trading estas son las primeras letras del trading si usted la aprende a identificar correctamente se va a dar cuenta que solo de mirar una gráfica va a poder sacar conclusiones o va a poder tener una idea de que está haciendo el precio interpretación de las velas japonesas ok aquí vemos diferentes tipos de velas alcistas en este caso son verdes y diferentes formas de velas bajistas ok yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo el trading la forma más fácil que utilice para para identificar o para imaginarme que pasa dentro de una vela yo decía ok dentro de una vela prácticamente es una una batalla entre compradores y vendedores si identificamos esta primer vela que es muy alcista que podemos decir ok esta vela abrió a este nivel y desde que abrió los vendedores arrasaron perdón los compradores arrasaron con los vendedores y cuando cerró ni siquiera hubo una huella de vendedores o sea esta vela es alcista a la potencialmente alcista o sea no hubo fuerza vendedora en esta vela es muy importante que reconozcan estos tipos de velas porque en en algunas en locaciones importantes como soportes o resistencias estas velas gigantes o estas velas super alcistas nos van a nos van a dar un una idea o nos van a dar una gran probabilidad de que el precio continúe en esa dirección la segunda vela es también una vela digamos muy alcista pero ya podemos ver una pequeña presencia de vendedores ¿por qué? porque esta vela llegó a un máximo estuvo en su momento como esta pero entraron a este nivel un poquito de vendedores y la llevaron a este nivel digamos que los vendedores la pudieron retroceder un 30% pero todavía sigue siendo una vela importante alcista ya en esta vela sigue siendo alcista pero con una menor potencia en el sentido de que la vela fue grande igual como esta pero ya la presencia de vendedores fue un poco más importante incluso la llevaron la pudieron retroceder más de un de un 50% digamos un 60% la retrocedieron y eso es una presencia importante de vendedores la tercera vela alcista ya vemos que hubo que la pelea ya estuvo un poco más pareja sigue siendo alcista o sea el precio de apertura sigue siendo menor que el precio de cierre pero ya hubo una presencia de vendedores aquí ya hubo una presencia de vendedores en el primer momento cuando llegó acá abajo dio un mínimo entonces los compradores se recuperaron lo llevaron en maxi pero volvieron los vendedores y lo llevaron cerraron la vela en este nivel sigue siendo a un mayor precio que el de apertura sigue siendo alcista la vela pero ya nos da una idea de que los vendedores ya no están tan débiles en esta vela si comparar esta con esta vamos a ver una gran diferencia en esta los vendedores no tuvieron prácticamente ninguna presencia los compradores perdón no tuvieron ninguna presencia vendedora y aquí si hay vendedores en acción esta vela va a ser lo que llamamos un doji en la primer clase mencionamos esta vela el doji el doji es prácticamente el empate en esa pelea de los compradores y los vendedores esta vela posiblemente abrió posiblemente no abrió a este nivel los vendedores la trajeron a un mínimo entraron compradores la llevaron a un máximo y volvieron a entrar vendedores y cerró la pelea digamos tabla quedaron a un mismo en el mismo nivel de precio digamos como si esta vela abrió a un dólar llegó a 50 centavos llegó a 1.50 pero cerró a un dólar lo que quiere decir que es una señal de que la pelea está neutra o sea están empatados y en la parte inversa lo que pasa es con las velas bajitas vemos lo mismo pero a la inversa o sea en esta vela el precio de apertura es acá arriba llegó a un mínimo y no hubo prácticamente presencia de compradora lo mismo pasa con esta abrió acá arriba a un nivel superior llegó a un mínimo y hubo un poquito de presencia de compradora pero los vendedores arrasaron igual o sea estas dos velas son muy alcistas acá esta vela vimos que la llevaron a un mínimo y ya la presencia de compradores es un poco más fuerte llevaron a un 60% y en esta pasa igual la presencia de compradores es un poco más importante porque estuvieron en los mínimos estuvieron compradores y estuvieron compradores en los máximos al final ganaron los vendedores pero ya te da una idea que ya no es tan bajista esta vela o sea en ese periodo de tiempo ya los vendedores perdieron digamos un poco de fuerza si lo comparamos con este en este tiempo los vendedores fueron muy fuertes que no tuvieron prácticamente ninguna presencia de compradores para que pudiera digamos contrarrestar esa fuerza así esta es una de las partes más importantes también de esta clase saber interpretar que es lo que pasa dentro de esa vela por eso les digo que es muy importante que la repasen y que traten de analizarla bien los patrones que forman las velas en mi opinión estos son los tres patrones más importantes que podemos ver igual en posiciones en posiciones estratégicas o en zonas de soporte y resistencia estos patrones son muy 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 importantes digamos si usted ve en una zona de soporte que lo vamos a ver más adelantico si usted ve en una zona de soporte este tipo de vela no importa el color en este caso lo que importa es cómo se forman que si si repasamos esto digamos esta verde abrió a este nivel los vendedores estuvieron ganando en este nivel la trajeron a este nivel a un mínimo pero volvieron a entrar compradores y cerró a un precio superior del cabrío por eso es verde ahora en este caso la vela abrió a este nivel dio un mínimo y hubo una gran presencia de compradores para llevarla a este nivel todavía es una vela bajista pero digamos la presencia de compradores es muy 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 importante si vemos la huella acá eso quiere decir que en una zona de soporte si vemos este tipo de velas martillo es muy es muy hay una gran probabilidad de que el precio cambie o que la tendencia cambie a ese nivel lo vamos a ver un poquito más adelante este es un patrón también muy común y muy importante de localizar en zonas de soporte y resistencia es igual en este caso esta es una vela envolvente alcista digamos que estamos acercándonos esta vela bajista esta roja llegó a una zona de soporte y fue rechazada por esta gran vela alcista una vela donde los vendedores no tuvieron prácticamente opción esto nos marca en una gran en un gran porciento de probabilidades un cambio de tendencia en este caso alcista digamos aquí el precio venía bajando en una zona de soporte hizo este patrón es muy probable que el precio continúe al alza este es el caso contrario envolvente bajista digamos el precio ha ido subiendo terminó en una vela en una zona de resistencia con esta vela alcista y la siguiente vela es esta gran vela bajista donde los compradores no tuvieron prácticamente opción igualmente las dojis como le expliqué anteriormente estas son velas que demuestran una indecisión porque o sea las dos fuerzas la compradora y la vendedora terminan tabla lo que quiere decir que hay indecisión el precio no va hacia ningún lado igual es muy importante saberlas localizar en zonas de soportes y zonas de resistencia muy importante los dojis en esa zona este es otro patrón un poco menos común que aquellos tres que los tres anteriores pero también son importantes son te dan una idea de lo que pueda pasar este es el patrón triple empujón alcista como vemos una gran vela verde una gran vela alcista hay un pequeño retroceso o un retroceso lento que tomó tres velas rojas pequeñas y de momento una vela otra vela grande gigante verde este patrón normalmente tiene continuidad alcista normalmente continúa su dirección hacia hacia alza y este es el en el sentido contrario viene de una vela grande fuerte bajista el retroceso es lento y débil como pueden ver tomó tres velas para llegar digamos al 60% de la vela bajista anterior y de momento otra vela fuerte bajista igual grandes probabilidades de que continúe la tendencia estos ya son los patrones de velas digamos más comunes estos que están acá arriba son patrones alcistas el primero es lo que le llaman un bull flag o una bandera de toros como ven aquí venimos de una tendencia alcista el precio que hay en un digamos en un pequeño rango normalmente estos rangos terminan siguiendo al alza terminan en la misma dirección de la que originalmente viene este es menos común que la anterior que la bandera de toros pero pasa igual le llaman la copa y la agarradera digamos el capa handle el precio hace este movimiento viene de una tendencia bajista se recupera hacia una tendencia alcista y entra en una zona digamos de consolidación o una zona de rango normalmente o muchas veces también termina continuando al alza si ven si comparan aquí esto más o menos si cortamos a la mitad viene siendo viene formando de aquí a aquí forman un bull flag esta es una de las más comunes en esta de hecho es una de mis preferidas es el el triángulo ascendente venimos de una tendencia alcista entramos en este tipo de rango formando si unimos los puntos vamos a ver el triángulo que forma normalmente cuando rompe este nivel de resistencia este viene siendo un nivel de resistencia cuando lo rompe normalmente sigue al alza la tendencia del precio y este viene siendo lo mismo pero en sentido contrario el bird flag lo que viene siendo la bandera de oso no sé si saben que a las tendencias alcistas se le llaman bull o toro y a las tendencias bajistas se le llaman oso esto alguien lo determinó porque como saben el toro para para defenderse el ataque es de abajo hacia arriba por eso le llaman las tendencias alcistas tendencia de toro los toros entraron cuando se refieren a los compradores le llaman toro porque el toro ataca de abajo hacia arriba y lo contrario pasa con el oso el oso digamos un un manotazo o una garra es de arriba hacia abajo es la terminología que usan si ustedes escuchan no los toros están dominando quiere decir que la tendencia es alcista si escuchan los osos están dominando y quiere decir que la tendencia es bajista estos son ahora vamos estos patrones que ven acá son los padrones los padrones de cambio de tendencia donde hay un un cambio donde puede mostrar un cambio de tendencia digamos aquí la tendencia fue alcista y dio un máximo este le vamos a llamar el doble techo o double top este doble techo significa que viene de una tendencia alcista y da un máximo tenemos un pequeño retroceso y vuelve a retestear el nivel del máximo o sea el precio donde dio el primer máximo lo vuelve a retestear y de ahí cambia a una tendencia bajista por eso le llaman un un patrón de reversa donde la tendencia puede cambiar este viene siendo este también es muy común los tres son bastante común en cualquier gráfico en cualquier movimiento de acción de precio este viene siendo el hombro cabeza hombro como ven aquí venimos de una tendencia alcista formamos un un máximo damos un pequeño retroceso formamos un máximo mayor que el anterior damos otro retroceso y el próximo máximo va a ser al mismo nivel o casi al mismo nivel que el primer máximo que dio acá arriba eso es lo que va a formar el hombro cabeza y hombro y de ese momento el precio cambia a una tendencia bajista en el tercer ejemplo es igual un cambio de tendencia lo que le llamamos un triple techo muy común igual como el doble techo muy común digamos el doble techo y el triple techo en mi opinión son uno de los patrones más comunes de los cambios de tendencia el triple techo va a ser un máximo un retroceso un otro máximo al mismo nivel no viene siendo un máximo viene siendo un retesteo del primer nivel vuelve a retroceder y en la tercera en la tercera ocasión vuelve a retestear el mismo nivel que dio en los primeros dos máximos las primeras dos dos oportunidades que llegó a ese nivel y en ese momento cambia la tendencia hacia la baja por eso es que le llaman el triple techo porque intenta tres veces romper ese nivel y no puede entonces cambia hay un hay un hay un cambio de tendencia hacia la baja y este viene siendo lo mismo en el sentido contrario esta es una tendencia que viene bajista da un mínimo da un retroceso retestea el nivel donde dio el primer mínimo y cambia la tendencia el hombro cabeza hombro viene una tendencia bajista da un mínimo un retroceso o un mínimo menor otro retroceso y el nivel que toca es el nivel del primer mínimo que dio y cambia la tendencia y el el triple el triple piso el triple piso viene siendo tres veces retestea este nivel que vemos aquí y cambia la tendencia solo para repetir este es un doble piso cabeza a hombro cabeza hombro bajista el cambio de tendencia a la alza y el triple piso ahora vamos a aprender a identificar los soportes y la resistencia que es un nivel de soporte se encuentra el nivel de soporte se encuentra por debajo del precio actual de un instrumento y tiene tiende a formarse cuando los precios encuentran soporte mientras caen digamos el soporte es un nivel que está por debajo de la posición actual del precio que es un nivel de resistencia bueno el nivel de resistencia se encuentra por encima del precio actual de un instrumento y actúa como techo para los precios mientras suben para encontrar zonas de soporte y resistencia hoy vamos a utilizar las líneas de tendencia perpendiculares y líneas de precios horizontales así es como vamos a aprender hoy a identificar estas zonas de soporte y vamos allá entonces estas son las velas en gráfica real esta es una tendencia al cita para incluso para alguien que sepa muy poco de la bolsa si ve una gráfica así donde obviamente está inclinado hacia arriba va a determinar rápidamente que la acción de precio es al cita entonces vamos aquí identifique con las S las zonas de soporte y las puse en verde porque son digamos oportunidades de entrados de compra y las zonas de resistencia con una R roja donde van a ser zonas de oportunidades de venta entonces yo trazo una línea de tendencia que nos va a a demostrar digamos o nos va a confirmar que la tendencia es alcista porque vemos que la que la línea va hacia arriba entonces si trazamos esa línea solo un paréntesis una línea de tendencia es simplemente una raya que trazamos que unimos puntos unimos si unimos dos puntos tenemos una línea de tendencia obviamente necesitamos un punto cero y un punto un primer punto y un segundo punto una vez que tengamos dos puntos lo podemos unir y ya podemos hacer una línea un tercer punto en esa línea ya marca una tendencia digamos si comenzamos aquí digamos el primer punto viene siendo este y aquí tenemos la línea el tercer punto digamos aquí que incluso aunque bajó un poquito el sobrepasó de nuevo la línea ya esto significa que hay una tendencia alcista porque tenemos tres puntos por encima de esa línea de tendencia entonces se puede fijar aquí que pasa en las zonas de soporte y resistencia por ejemplo esta zona de resistencia es muy importante que sepan que la zona de resistencia siempre es yo le llamo un techo es una zona es donde a la resistencia yo le llamo un techo o sea donde el precio rebota donde la zona está por encima del precio yo le llamo piso a las zonas de soporte si pueden ver esta línea roja forma una zona de resistencia ¿por qué? porque el precio rebotó en esa zona y volvió a la baja el precio vuelve a intentar llegar a esa zona si se dan cuenta aquí esta velita tocó y todavía hubo presencia vendedora hasta que rompe esa zona esta viene siendo otra zona de resistencia donde si se dan cuenta aquí como vimos anteriormente esto es una vela envolvente después de una tendencia alcista una vela verde última llegó a la zona de resistencia y una roja envolvente básicamente destruye dos y tres velas alcistas anteriores normalmente estos patrones tienen una continuidad como vemos aquí ahora ¿qué pasa en esta zona de soporte? ¿se acuerdan que esto fue zona de resistencia? en este momento se cumple se convierte en una zona de soporte ¿verdad? eso pasa muchas veces igual las zonas importantes las zonas estructurales del mercado esas líneas muchas veces se convierten trabajan como resistencia en un momento determinado y después trabajan como soporte confirmando que esa zona de precios es importante en el movimiento de la acción de precios aquí actuó como soporte como les decía pudimos formar la línea ¿qué pasa en ese soporte? hay un doji esto es una vela doji lo que significa que hay indecisión ya no hay ya no hay fuerza muchas fuerzas a la baja ya hay presencia la presencia de los compradores los vendedores está bastante pareja y además es una zona de soporte que fue resistencia en un momento anterior y ahí ese patrón en esa zona hay gran probabilidad de que hay un cambio de tendencia como pasa aquí ahora ¿qué pasa cuando llegó a la zona de resistencia? volvió a retroceder el precio como ven acá el precio vuelve a llegar a la zona de soporte anterior y ¿qué vemos de nuevo? otro doji otro indicador más con otra vela que nos va a mostrar una debilidad de los vendedores en esta misma zona ¿ves? ¿ves como esta zona verde es bien importante y como reacciona el precio cada vez que toque esa zona? bueno este doji nos demuestra un posible un posible cambio de tendencia que es lo que pasó en este caso vuelven a tener digamos una una digamos pasó trabajo en romper la zona de resistencia anterior pero finalmente hizo un rompimiento de esa zona se continuó continuó la tendencia alcista creando igual que lo que pasa acá abajo esta zona de resistencia se convierte en zona de soporte después por ejemplo aquí esta vela significa que abrió acá arriba tuvo un mínimo aquí a la zona de soporte que viene siendo lo que era resistencia y los compradores entraron fuertemente casi una vela martillo por lo que como les decía en esos lugares importantes esos patrones de vela tienden a continuar la tendencia como pasó acá si ven volvió a retroceder esto ya era una zona de resistencia esta zona aquí porque chocó el precio una dos tres veces digamos cuando al romper esa zona ya se convierte esa línea de precios se convierte entonces en un soporte como lo vemos aquí que pasa en ese soporte que vamos a estar buscando los patrones que dimos anteriormente el patrón de un doji el patrón de una vela martillo el patrón de una vela envolvente como vemos aquí que pasó en esa zona de soporte una vela envolvente una vela verde que topó la roja anterior que pasó el precio volvió a dar nuevos máximos vuelve a regresar el precio digamos aquí en resistencia podemos ver también si se dan cuenta en la zona esta de resistencia de un doji ¿verdad? se puede ver el doji va a la baja y aquí volvemos a tocar la línea de tendencia que habíamos marcado ve como cada vez que toca la línea de tendencia el precio o la vela marca su patrón aquí un doji aquí un doji aquí una vela envolvente aquí otra vela envolvente aquí digamos otra vela envolvente y lo mismo pasa en las zonas de resistencia aquí un doji aquí una vela envolvente aquí un doji que retrocedió pero una vela envolvente acá llevándola abajo y así sucesivamente aquí puede que esta vela envolvente haya haya digamos haya continuado la tendencia esto es en la en la en la gráfica real de una tendencia alcista pueden ver los los patrones o sea las zonas de soporte y resistencia perfectamente me pueden me pueden poner en los comentarios cualquier cosa que me entiendan y lo vamos a repasar y estas son las velas las velas en gráfica real en una tendencia bajista el mismo el mismo como se llama el mismo patrón en este caso hacia abajo si ven acá esta es una línea de tendencia y en este caso trate otra línea de tendencia para identificar claramente las zonas de soporte y resistencia como les dije arriba del precio las zonas yo le llamo resistencia o techo zona de techo zona de resistencia y abajo zona de piso o zona de de soporte como ven el precio viene desde acá creando las zonas de resistencia y soporte aquí este retroceso aquí muestra que hay una resistencia lo rompe vamos a marcar esa línea y si se dan cuenta esa misma zona va a trabajar como soporte aquí como soporte aquí o sea esta zona de precio va a ser importante va a ser estructural y en la zona de resistencia volvemos a ver los mismos patrones velas envolventes imagínense miren que clase vela bajita después de una vela pequeña alcista mira acá nuevamente este envolvente lo que continúa la tendencia mira acá lo que pasa en esta zona de soporte de la línea que pasó aquí un martillo que pasó acá en la otra línea una vela envolvente en esa misma zona de soporte y resistencia que venimos marcando desde acá prácticamente para marcar las zonas de soporte y resistencia no es más que unir varios puntos o varios niveles donde el precio ha tocado varias veces digamos si vemos esta línea el precio tocó aquí este nivel tocó aquí tocó aquí tocó aquí tocó aquí por eso la identificamos como una zona de soporte de resistencia lo mismo aquí el precio fue resistencia ese nivel fue resistencia aquí fue resistencia aquí fue resistencia y más adelante fue soporte fue soporte aunque después retrocedí rompí esa zona de soporte para buscar la próxima anterior y así sucesivamente aquí que pasa en una zona igual de digamos de resistencia una vela envolvente y el precio vuelve a caer hacia una zona de soporte si se dan cuenta prácticamente la acción de precio o el precio se mueve entre las zonas de soporte y resistencia o sea el rebota en una zona de soporte retrocede en una zona de resistencia si rompe una zona de resistencia cuando retrocede esa zona se convierte en soporte y así sucesivamente esto viene siendo lo que es la la identificación de las zonas de soporte y resistencia muy 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 importante como le dije al principio saber identificar bien estas zonas porque digamos si usted quiere hacer usted siempre quiere entrar cada vez que va a hacer una compra de alguna acción usted siempre quiere entrar o va a tener mucho más probabilidades si entra en zonas de soporte digamos si usted digamos esta acción si queremos comprarla usted tiene que buscar un patrón que la reacción sea en una zona de soporte por ejemplo aquí esta es una zona de soporte digamos doble es un soporte porque tenemos la línea de tendencia que actúa como soporte y tenemos la línea horizontal de precios que actúa como soporte o sea aquí tiene muchas más oportunidades de comprar que digamos que podemos poner que digamos aquí o que digamos aquí siempre tienes que saber establecer tus zonas de resistencia y soporte y si estás a la compra tratar siempre de comprar eso es una regla que te va a dar muy buenos beneficios siempre compara en zonas de soporte claro que la única forma de identificar soporte y resistencia no son las líneas esta es la parte más básica más adelante vamos a ver otra forma de identificar zonas de soporte y resistencia por ejemplo hay indicadores que actúan como soporte y resistencia igual como las mediamóviles que las vamos a ver más adelante en otras clases pero por ahora solo quiero que aprendan a identificar las zonas de soporte y resistencia con líneas de tendencia y con líneas de precios las líneas de precios son las horizontales las líneas de tendencia son las las que son perpendiculares que usted puede trazar vamos a tener otra clase igual de cómo de cómo hacer estas líneas de cómo identificar estas líneas solo recuerden para hacer una línea de tendencia necesitamos dos puntos un punto punto uno punto dos ya podemos crear una línea un tercer punto ya nos va a confirmar una tendencia del precio digamos punto uno punto dos y punto tres nos va a decir que esta tendencia es bajista la anterior digamos punto uno punto dos punto tres podemos incluso hasta mostrar punto tres este o como quiera punto tres este las líneas son tampoco algo cuando usted traza una línea usted tiene que ver eso como una zona o sea no es no es algo digamos milimétrico no tienen que tocar la línea por ejemplo aquí vemos que pasó la línea pero se mantuvo en esa zona o sea cuando vemos una línea lo tenemos que identificar como una zona también lo vamos a ver más adelante en otras clases las líneas de tendencia son en mi opinión la forma más básica de uno poder identificar una tendencia bueno hasta aquí la clase de hoy como ven como están viendo ya comenzamos a profundizar en los temas técnicos es muy importante que la dominen y la repasen bien como les dije este es el ABC del trading y para eso en la próxima en la próxima clase vamos a a buscar estos mismos patrones en productos financieros reales o sea en gráficas reales del momento así que por favor si pueden pueden ponerme en los comentarios una acción que usted prefiera o una acción que usted quiera saber hacia dónde va y con mucho gusto en la próxima clase le voy a hacer un análisis de esta acción que usted específicamente escogió para saber la tendencia para saber dónde puede estar en un futuro y le doy sin ningún problema mi opinión hasta aquí la clase número 2 espero le sirva repásenla y por favor ponganme sus comentarios así puedo tener un feedback de 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 cómo la interpretaron de cómo de cómo la vieron cuídense mucho nos vemos pronto y terminamos como empezaron patria y vía mico hasta luego